Muy buenos días, reciban todos y todas la más cálida bienvenida a este encuentro encabezado por el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Emilio Monzó. Se ha convocado a diputadas y diputados, así como a funcionarias y funcionarios, personal de la Casa, representantes gremiales, periodistas acreditados e integrantes de organizaciones no gubernamentales, con el propósito de presentar un balance de la gestión que se inició el 10 de diciembre de 2015 y que culminará el próximo 10 de diciembre en la conducción de la Cámara de Diputados. El objetivo principal de este encuentro es entregar un balance de gestión en cada una de las áreas de la Cámara y presentar una síntesis sobre el trabajo realizado, dando cumplimiento de esta forma al compromiso de rendir cuentas ante la ciudadanía. Cuatro años de gestión en los planos parlamentario, administrativo e institucional. Es mucho el trabajo realizado y para dimensionarlo se aportarán datos, información y testimonios de la tarea llevada a cabo con los distintos espacios políticos que conforman la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a través siempre de un diálogo permanente para la construcción de acuerdos y consensos. Hoy se presentarán los resultados de un trabajo conjunto y plural, con todas las fuerzas que tienen representación parlamentaria y todo el personal que con orgullo y compromiso integra esta Casa de la Democracia. Acompañan al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, aquí en el escenario, el señor Secretario Parlamentario, Eugenio Inchausti, la Secretaria Administrativa, la Secretaria Administrativa, Ingeniera Florencia Romano. El señor Secretario General de la Presidencia, Dr. Marcio Barbosa. La señora Prosecretaria Parlamentaria, Marta Lucheta. El señor Ricardo Angelucci, Secretario Técnico de la Comisión del Edificio del Molino. El doctor Juan de Dios Incunegui, Director General de Diplomacia Parlamentaria, de la Cooperación Internacional y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y por supuesto, destacamos la presencia del señor Vicepresidente primero de esta Casa de Leyes, José Luis Gioja. El vicepresidente segundo, doctor Luis Alfonso Petri. Y el señor Vicepresidente tercero, Martín Miguel Yerllora. Por supuesto, siempre presentes la compañía de los gremios aquí en el Congreso de la Nación, en esta Casa, en esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La presencia entonces a través de los señores Secretarios Generales, por ATE, de Claudio Britos. Por UPCN, Martín Roy. Y por APL, Norberto Di Próspero. Gracias una vez más a todos y a todas por su compañía y por su compromiso. A continuación entonces, vamos a convertir un video que resume los aspectos más salientes de esta gestión en estos cuatro años. Lo vemos. Generamos ahorros, garantizamos transparencia, agregamos valor. Desde el 10 de diciembre de 2015, administramos la Cámara de Diputados de la Nación con los más altos estándares de calidad, transparencia y control. La Cámara de Diputados de la Nación se ubica por debajo de 14 legislaturas provinciales si se mide el presupuesto por legislador. Sus partidas presupuestarias han crecido en los últimos cuatro años por debajo del índice de inflación. Por primera vez en la historia de la Cámara, se elaboró un plan estratégico basado en la gestión por resultados y en el control presupuestario. Eso permitió generar ahorros y disminuir el gasto corriente. Se ha vuelto en la actualidad a la misma cantidad de empleados que tenía la Cámara en 2007. Se quebró la tendencia de crecimiento en la nómina de personal. A través de distintos ordenamientos, se redujo en 954 el total de plantas de personal. Eso implicó un ahorro real hasta diciembre de 2018 de 226 millones de pesos. Se instrumentó el sistema de huella digital y se puso en marcha un programa de retiros voluntarios. Todo se hizo a través del diálogo con los gremios. Se modificó por consenso toda la normativa para la asignación de pasajes aéreos y terrestres. Se reemplazó el voucher de papel por el ticket electrónico. Se eliminó la opción del canje de pasajes por dinero en efectivo. Se renegociaron convenios con líneas aéreas. Todo esto permitió ordenar el sistema y producir ahorros significativos. Hoy se gasta en pasajes lo mismo que se gastaba en 2016. El gasto anual en pasajes se redujo a un 42,8% si se compara el actual con el de diciembre de 2015. Con medidas de racionalización y control, disminuyó un 47% con respecto a diciembre de 2015 el consumo de combustible de la dirección de automotores. Los ahorros generados se han destinado a un fondo de reserva que hasta hoy es de 610 millones de pesos, el más alto en valores constantes de la historia de la Cámara. Se ha avanzado en materia de modernización y transparencia con la creación de más de 40 sistemas informáticos para la gestión administrativa y la digitalización de expedientes. Eso también es ahorro en dinero, por la despapelización y en tiempo. Los trámites administrativos duran en promedio un 80% menos que hace cuatro años. Se puso un fuerte acento en la profesionalización de recursos humanos. Más de 2.775 agentes participaron de cursos de capacitación. Se abrieron concursos para cargos administrativos. Se instrumentaron evaluaciones por desempeño y se crearon manuales para el encuadre y descripción de funciones por áreas. Se ejecutaron más de 200 obras que implicaron intervenciones sobre 90.000 metros cuadrados. Se priorizaron la accesibilidad de todos los espacios, la seguridad edilicia y el ahorro energético. Se completó el proyecto fundacional del Palacio con la terminación del bajo recinto. Se crearon nuevos espacios para el personal, desde el comedor hasta la sala de maternidad. Se avanzó en la recuperación patrimonial del Molino. Desde el inicio, se definió un plan estratégico para definir objetivos. De allí, se desprendieron planes anuales para cada área, todos monitoreados a través de un tablero de control de gestión. Todo se hizo bajo los más estrictos estándares de transparencia y control. Se eliminaron todos los pagos en efectivo y fueron reemplazados por transacciones bancarias. Aumentó un 1.100% el número de licitaciones públicas y creció un 65% la cantidad de proveedores. Se crearon ocho portales para facilitar el acceso ciudadano a la información parlamentaria, administrativa e institucional de la Cámara. Se contestaron todos los pedidos de acceso a la información. Se trabajó con organizaciones de la sociedad civil para elevar los índices de transparencia y participación ciudadana. Entre otros resultados, se crearon los portales de datos y leyes abiertas que permiten el libre acceso a la información y la intervención en la elaboración de proyectos de ley. A través de consensos y acuerdos políticos, se aprobaron, hasta octubre de 2019, 262 leyes en el marco de 77 sesiones. Se realizaron más de 1.500 reuniones de comisión y se superaron los 1.000 encuentros bilaterales con parlamentarios y funcionarios de otros países. Falta mucho, pero estamos orgullosos de haber avanzado en la construcción de una Cámara de Diputados más plural, más eficiente, más transparente y más abierta a la ciudadanía. 2015-2019. Cámara de Diputados de la Nación. Invitamos a continuación a la señora secretaria administrativa de esta casa, Florencia Romano, a decir unas palabras. Hola, tengo un machete. Bueno, muy buenos días, primero y principal. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy, a Emilio y a todo el equipo, a nuestro balance de gestión. Para mí es un orgullo estar hoy acá. Pasaron cuatro años que parecen mil y por otro lado, a la vez pasaron muy rápido y son, bueno, como muestra el video, bastantes los resultados que se construyeron en conjunto y fue en conjunto entre todos y todas las personas que estamos acá, no solo los que estamos arriba del escenario, al contrario. Sobre todo los que están del otro lado del escenario. Yo simplemente quiero destacar 10 puntos, complementar un poco lo que se dijo el video, destacar 10 puntos de lo que me compete a mí y a mi equipo, que es la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados. Que me parece importante que como balance de gestión podamos rindar cuentas y tiene que ver con, primero y principal, gracias a los ahorros que generamos, sobre todo por las medidas que se tomaron en inciso 1, que es recursos humanos, como fue el presentismo y el retiro anticipado previo a la jubilación, y en inciso 3.7, que es pasajes y viáticos, pudimos ir generando ahorros que llegamos a crear el fondo de reserva más alto de la historia de la Cámara de 610 millones de pesos. Eso, la mitad de ese fondo de reserva, 300 millones de pesos, a principio de año decidimos invertirlo en un plazo finjo en el Banco Nación, con una tasa de ese entonces del 62%, que nos generó en el plazo de un año una ganancia de 132 millones de pesos. Actualmente, para la gestión que venga, existen 432 millones de pesos en un plazo fijo en el Banco Nación, con una tasa del 46%, si no me equivoco, por ciento. Esto es súper importante porque casi todas las obras que hemos encarado desde la gestión y los avances en modernización y tecnología se financiaron con ahorros propios. Entonces, poder dejar superávit en la Cámara permite que se siga agregando valor en todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura y de sistemas informáticos. El segundo punto importante es que también estamos dejando presupuesto, inciso 1, para poder pagar todos los sueldos y el SAC, el laguinaldo, el sueldo anal complementario, hasta el 31 de diciembre inclusive. Eso es importante porque, bueno, da garantía de que vamos a poder cumplir con todos los trabajadores y trabajadoras. Respecto a la nómina de personal que ya se dijo en el video, logramos tener la nómina igual que en el 2007. O sea, la Cámara hoy cuenta con la misma cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenía en el 2007. Y lo que quiero destacar acá, que eso fue un trabajo en conjunto mucho con los gremios porque siempre se priorizó y garantizar la fuente de trabajo. No es que se achicó estructura o que se dejó a gente en la calle, ni mucho menos. O sea, siempre la prioridad fue garantizar la fuente de trabajo y a través del orden de la sistematización y de reorganizar la forma de trabajo pudimos optimizar lo que es el recurso humano. El punto 4 que es bastante importante es el aumento del 1.100% en lo que son las licitaciones públicas. Esto lo destaco porque lo que permite tener más licitaciones públicas es que aumenta la transparencia en las contrataciones y por otro lado también aumenta la competencia. Esto nos permite acceder a mejores precios y por ende también generar ahorros. O sea, tener mayor calidad de servicios a menor precio. El punto 5 tiene que ver con la cantidad de obras. Realizamos más de 200 obras en los casi 90.000 metros cuadrados que tiene la Cámara y creamos 40 nuevos sistemas informáticos. Todo eso, como dije anteriormente, se financió con ahorros propios. En materia de lo que tiene que ver con informática y sistemas, se creó la app de diputados para la ciudadanía y también para todo lo que tiene que ver el uso interno de la administración. Lo que nos permitió sistematizar muchas operaciones y cuando uno sistematiza operaciones, lo que hace es eficientizar el uso del recurso humano. O sea, todo lo que es la operación queda sistematizado y el recurso humano se dedica a generar proyectos que agreguen valor. También la sistematización permite generar ahorros y sobre todo ahorro en tiempo, que el tiempo es algo tan valioso. O sea, reducimos un 80% la respuesta en los trámites administrativos. El punto 6 tiene que ver con algo muy importante que fue que reglamentamos el 100% de los procedimientos administrativos, ya sea por resoluciones presidenciales y o por disposiciones administrativas. Para mí es muy importante poder tener reglamentado y que todo lo que uno va gestionando quede por escrito y en una norma, porque eso permite que trascienda las gestiones individuales. O sea, que las medidas que se tomen puedan tratarse en el largo plazo y que no mueran con una gestión. Entonces, poder haber sacado las resoluciones presidenciales y las disposiciones y haber normado los procedimientos asegura que no dependa de una persona que la casa siga funcionando. El séptimo punto tiene que ver con que creamos el primer plan estratégico de la historia de la Cámara. Y esto fue positivo porque lo que primero se hizo fue escuchar a todas las voces, bueno, las autoridades con lo que nos pedían, empezando por el presidente de la Cámara, los diputados y diputadas, los trabajadores y trabajadoras, la sociedad civil. Escuchando las necesidades y auditando, viendo todas esas demandas, creamos el primer plan estratégico que lo que nos dio fue un norte y una visión de querer construir, nuestra visión es querer construir una casa más transparente, moderna, eficiente, inclusiva y cálida. Entonces, con un norte y una visión en conjunto y que compartíamos desde todos lados, anclamos todos nuestros proyectos y objetivos estratégicos para poder alcanzar esa visión y eso nos dio como un orden al momento de trabajar. Por otro lado, creamos la unidad de planificación y control de gestión que no existía en la Cámara y lo que nos permitió esa unidad fue crear la primera oficina de proyectos parlamentaria en el mundo. No existe otro parlamento que tenga una oficina de proyectos. ¿Para qué sirven las oficinas de proyectos? Básicamente, lo que te permiten es achicar el gap o la brecha que existe entre la estrategia y la ejecución. Generalmente, a nivel administración pública, muchas veces pasa que se subejecutan los presupuestos porque cuesta mucho llegar a concretar el plan que uno tenía pensado o idealizado. Bueno, a través de esta oficina de proyectos nosotros achicamos la brecha entre la estrategia y la ejecución. Entonces, eso permite reducir la subejecución presupuestaria, generar más resultados y alcanzar los proyectos en tiempo y forma con el presupuesto asignado. El punto 8 tiene que ver con que, algo muy importante, con los 5 sectores del Congreso, Diputados, Senado, Imprenta, Biblioteca y DAS, y con el apoyo de los 3 gremios, logramos crear el protocolo para la intervención y prevención en casos de violencia laboral con perspectiva de género. Este protocolo ya está reglamentado en Diputados, cuenta con el comité. Y bueno, como mujer la verdad que me parece súper importante dejar esta huella porque a través de estos comités lo que uno intenta de lograr es crear una casa, como le decimos acá, que sea libre y de cualquier tipo de discriminación. Así que creo que es algo para destacar. Lo mismo la conformación del observatorio de género que nos va a permitir seguir trabajando en todas estas medidas para que se vuelva una casa más inclusiva. El punto 9 tiene que ver con que se respondieron al 100% de los pedidos de acceso a la información. Acá también felicitaciones a la Oficina de Acceso a la Información liderada por Luciana Cañete. La verdad que eso fue un trabajo en conjunto entre todas las secretarías, porque al principio tuvimos que sistematizar la información, generar bases de datos únicas para poder efectivamente responder a esos pedidos, porque cuando estaba todo más en papel era un poco difícil poder responder en el tiempo exigido. Así que eso me parece súper importante. Y por último, el punto 10 tiene que ver con que se crearon 8 portales en esta gestión. Se crearon en conjunto con la Dirección de Modernización Parlamentaria liderada por Dolores Martínez. Los 8 portales, en la bolsita que les entregamos están todos los informes. Tienen una tarjeta con un mensaje de Emilio y en la parte de atrás tienen un detalle con el QR que pueden acceder a esos portales. Estos portales básicamente lo que hacen es acercar la cámara a la ciudadanía y que la ciudadanía también nos sienta más cerca y de a poco ir poder, como por ahí, mejorando en cierto punto la imagen que esta casa es tan importante y que tanto se trabaja. Y poder mostrarlo y compartirlo creo que ayuda a poder de a poco ir, como digo, haciéndonos más cercanos. Tenemos el portal de datos abiertos, el de leyes abiertas que fue co-creado con la sociedad civil, con la democracia en red y eso ayuda también a co-crear leyes con la ciudadanía. El portal de votaciones abiertas, el de videos abiertos, el de gestión de proyectos, la Secretaría Administrativa donde subimos todos nuestros proyectos. Y para este evento creamos un portal que se llama balance.hcdn.gov.ar, que ahora lo vamos a ver. Lo bueno de este portal para poder facilitar la transición es que lo que intentamos de hacer, voy a explicarles un poco, o sea, si se meten a hcdn.gov.ar o bueno, le sacan una foto acá al QR, pueden ver que nosotros lo que hicimos para facilitar la transición fue subir absolutamente todos los informes de gestión, porque hoy esto es un pequeño resumen, pero tienen todos los informes de gestión de todos los años acá cargados y subidos. Por ejemplo, si se meten a informes de gestión, van a poder ver los de todos los años, los que están impresos, ya sea por secretaría o por cámara en su integridad. Y después también intentamos, subimos todos los videos y creamos un área de infografías que lo que permite es básicamente, esperen que, ahí está, ¿dónde está esto? Acá. Las infografías es un resumen, porque a veces yo entiendo que nos falta tiempo donde uno puede ver, por ejemplo, en materia de personal, bueno, un resumen de cómo fue la gestión en materia de personal, o en materia, por ejemplo, de fondo de reserva, un resumen de lo que tiene que ver con el fondo de reserva. Vamos a estar subiendo también las auditorías que nos realizó la Sociedad Argentina de Análisis Político. Gracias, Emilio. Las auditorías que nos realizó CPEC, los informes que nos dan mejoras y nos acercan propuestas que nos dio el directorio legislativo, y ELA, para todo lo que tiene a ver con perspectiva, presupuesto con perspectiva de género. Bueno, y ahora, básicamente, yo lo que les quería comentar era que más allá del qué hicimos, que en conjunto se logró bastante, para mí lo más importante fue el cómo se hizo, y creo que es lo más lindo que dejamos. Y cómo lo hicimos, bueno, lo hicimos con equipos transversales, con equipos que Emilio siempre a mí me enseñó y me pidió que trabajáramos sin grietas, entonces trabajamos con equipos con distintos colores políticos, con distintas edades, con distintas trayectorias en la Cámara. Lo hicimos priorizando los valores que para nosotros son la base, más cuando uno administra fondos públicos, que tienen que ver con, bueno, la honestidad y la responsabilidad. También con mucha humildad, porque en mi caso particular no contaba con experiencia suficiente para poder agarrar semejante desafío, y lo hicimos con un líder como Emilio Monzó, que quiero agradecerte porque realmente... Confió en mí cuando nadie confiaba. Yo entré acá y, o sea, la verdad que, como digo, tenía 29 años, no tenía mucha experiencia en, bueno, en el Poder Legislativo, ninguna, sinceramente. El radiopasillo acá había puestas que duraban 3 meses, y la verdad que Emilio tuvo confianza ciega. Me acuerdo que me dijo, Florencia, vos tranquila, vas a poder cuidar esta casa como si fuese tuya, y a la gente también. Espero haber, dejé todo para poder haber cumplido con lo que me pidió, pero realmente él me enseñó esto, de poder trabajar desde el disenso, supo guiarme, hace 8 años estoy con él y mis primeros pasos en la Administración Pública los di con él, y supo guiarme, ponerme el freno cuando hacía falta, porque a veces yo voy bastante acelerada y, bueno, y sabe frenarme, mostrarme con hechos concretos que desde el diálogo uno puede construir la unidad, que hablando las cosas, o sea, y teniendo bastante paciencia y tolerancia, yo lo veo en él y aprendo de ese ejemplo. O sea, obviamente que con palabras se enseña, pero sobre todo más con hechos. Y yo viendo, habiendo visto 8 años de compartir y caminar junto a él, realmente es como que me guió, me enseñó y me ayudó a esto, a, bueno, no tener miedo de haber tenido un equipo que la gente y mi equipo sabía más que yo cuando yo arranqué y dejarme ayudar sin importar de dónde venían, ni la edad ni nada. Entonces, Emilio, realmente te quiero agradecer de todo corazón porque sin duda, o sea, para mí ha sido un aprendizaje enorme estos 4 años, 8 al lado tuyo, por tu confianza, tu cariño y por cuidarme tanto. Después, también quiero agradecer a mis pares, que fue Eugenia Chausti, Marta Lucheta, Marcio Barbosa, Guille Bardón, bueno, María Luz Alonso, que no está, los secretarios de la Cámara, la verdad que me tocaron buenos compañeros que me tuvieron mucha paciencia, porque también me aconsejaron. Bueno, cuando yo estaba media, también perdía, iba, les preguntaba y me guiaban. Fue fácil, me hicieron fácil el camino, así que fue muy fácil aprender de gente como Marcio o Guillermo, que tienen muchísima más experiencia que yo, y lo mismo Marta y Eugenio, que bueno, en la casa es como que conocen cada mármol. Entonces, para mí la verdad que fue fácil poder complementar el trabajo con ellos, me hicieron muy fácil el trabajo. También mismo los diputados y las diputadas, nosotros desde la Secretaría Administrativa, básicamente estamos para servirles y para facilitarles la labor parlamentaria. Y bueno, gracias por la paciencia también y por acompañarnos en estos cuatro años de gestión, porque siempre sentí como el respeto para hacia mi persona y también, si bien son muchas las demandas que uno recibe, es como que siempre fue desde el lado del respeto. Entonces, les agradezco por habernos acompañado en estos cuatro años de gestión. a los gremios, Norberto, Claudio, Martín, Felipe, Mario, Bucotich, hay mucha gente, pero la verdad que me acompañaron mucho, me tuvieron mucha paciencia. Norberto decía, me acuerdo cuando arrancamos, si a la gestión le va bien, a los trabajadores le va bien, y bueno, yo de eso aprendí, intenté de complementarnos, el apoyo realmente fue muy grande. Así que muchísimas gracias, de verdad, por permitirnos hacer todos estos proyectos. Quiero agradecer también a las organizaciones de la sociedad civil y a la prensa parlamentaria también por acercarnos siempre propuestas para poder mejorar y acercar la ciudadanía y aumentar la transparencia y la participación ciudadana. Está bueno que tengan ese rol y que podamos seguir teniendo instituciones más participativas y sobre todo más cerca de la gente. Y a mi familia, mamá, papá y mi hermano, que no están acá, pero bueno, por los valores que me inculcaron, por enseñarme a trabajar con humildad, con honestidad y con mucho esfuerzo. A Felipe, que es mi marido, que sí está por ahí, por su generosidad, por compartirme con la casa, porque estoy más tiempo acá que en la mía. Así que gracias. Gracias. Bueno, y por último, de todos los puntitos que mostré, el más importante es este. Lo que mejor dejo en la cámara es mi equipo, que le bautizamos el SENAR, porque cuando arrancamos decíamos, bueno, el SENAR porque queríamos ser un equipo de alto rendimiento. Y quiero agradecer principalmente a personas que me acompañan hace ocho años, que son Jimena Saga, Son Longari, Pablo Stolarki. Han sido mi trípode, sin duda, mi sostén, con su cariño y su amor, me han acompañado ocho años y para mí el equipo es todo. O sea, uno sin un equipo, yo me voy de la cámara y la cámara funciona perfecto y tiene la gente. Y mismo a todas las caras que ven ahí que los quiero nombrar, Norberto Bruno, Wilson Cosentino, Mariano Sartori, Jorge Castañeda, Marcelo Som, Limo, Mario Caro Rey, Pablo Stolarki, Paloma Martín, Eduardo Alegre, Martín Castrillón, Valeria Sierra, Federico Ciapa, Mariano Valacía, Jimena Saga, Rubén Maldonado, Son Longari y Clara Sporler. Bueno, ellos representan a todo el equipo de la Secretaría Administrativa, desde los más visibles, por ahí como los ven a los chicos de audio y video o los que están con la huella en el recinto, hasta la gente que no se ve, que está en el sexto subsuelo de la sala de máquinas y que hace que la casa funcione y uno pueda prender un aire acondicionado o la calefacción y que salga aire, frío, calor. La verdad que para mí les agradezco de corazón porque en realidad ustedes son los protagonistas, todos los resultados son de ustedes, yo simplemente circunstancialmente me tocó liderar este equipo por un tiempo pero la verdad que todos los aplausos y todo se lo merecen a ustedes, así que pido un aplauso para ellos, gracias. Fuerte el aplauso para la ingeniera Florencia Romano, secretaria administrativa de esta casa durante estos 4 años. Muchísimas gracias por su compromiso y acompañamiento durante este tiempo. Vamos a compartir ahora otro video, en este caso sobre la labor parlamentaria. La labor parlamentaria es una labor poco conocida que requiere de mucho trabajo de diálogo y de estudio, no es solamente ir a una comisión o estar en una sesión del Congreso y votar una ley. Las leyes que sacamos en los últimos 4 años, todas fueron de bastante más de la mitad de los votos y eso hace que sean leyes que seguramente perduren por 10, 20, 50 años. El equilibrio parlamentario hace que cuando una ley logra la votación, la logra con los pareceres de diferentes maneras de pensar. En el primer periodo parlamentario logramos una enorme cantidad de legislación por la vía de los consensos. Una de las particularidades que tenía la Cámara, que hace mucho que no se veía en Argentina, era que nadie tenía mayorías, con lo cual eso nos obligaba a todos los espacios políticos a sentarnos en una mesa y buscar los acuerdos, los consensos, y creo que fue una labor muy buena. Lo que más me gusta de esta labor es poder ir evaluando cuáles son las posiciones, ¿no? Y por ahí, sin que estés de todo en acuerdo con algunos, siempre tienen cosas interesantes que dicen y que plantean. Entonces, poder ver un mismo tema de diferentes ángulos, con diferentes fundamentaciones, creo que es lo más interesante que tiene este trabajo. El consenso siempre es fundamental, sobre todo porque aquí hay representaciones de movimientos políticos y espacios políticos mayoritarios, pero también al mismo tiempo hay representaciones de ciudadanos y ciudadanas que eligieron candidatos y que por ahí tienen menor volumen electoral. Se han logrado consensos con partidos que quizás uno a veces entiende que no es fácil estar sentados en la misma mesa y definir un rumbo, pero se termina logrando. Y creo que ahí hubo una enorme madurez y un aprendizaje también que venía un poco antes, que tuvo que ver con la transversalidad. Reconocer que cuando mujeres de distintos bloques nos proponíamos una estrategia en común y articulábamos al interior de nuestros bloques las agendas que proponíamos salían. Este periodo se marcó por un debate que para nosotras fue histórico, que fue el debate del aborto legal, seguro y gratuito, en el cual fui parte, que pudimos entre todos los bloques construir el consenso y cómo tratar este debate, cómo llevarlo adelante. Fueron horas y horas de audiencias públicas donde pasaron todas las voces a favor y en contra de un tema que cruzó la vida de los argentinos y argentinas sin ninguna duda. Y eso nació en el debate parlamentario resultado del consenso de todos los bloques. Nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esta situación. Sí me prometí cuando sabía que iba a ser diputado nacional, hacer todo lo posible para que lo que es el corazón para mí de esta ley, que es la presunción de donación de órganos, se haga realidad. Creo que ese es el desafío de esta ley. El sistema democrático tiene una deuda con los argentinos pobres. Nosotros, todos los dirigentes políticos del sistema democrático, tenemos que hacer una profunda autocrítica y tenemos que pensar profundamente qué es lo que estamos haciendo mal. Durante 12 meses, más de 10.000 compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de los barrios populares relevaron en grupitos de A2, de A3, casa por casa, pasillo por pasillo. Se calcula que 3 millones y medio o 4 millones de personas viven en esos barrios populares. Así que felicitar a los compañeros y a las compañeras por ese trabajo, que quizás la política no los vio, pero que en los barrios los compañeros, los vecinos, las vecinas sí los vieron caminando, sí los vieron relevando, sí los vieron preguntando, sí los vieron dejando asentada ese sueño, esa posibilidad que tenemos hoy de estar discutiendo esta ley. Esta ley, que vamos a votar en un rato, fue el producto de un proceso que empezó con decirnos la verdad, con hacer un diagnóstico real sobre las villas y asentamientos en nuestro país. Fue dejar de hablar de las villas como un concepto para medirlas, para hablar con sus habitantes, conocer sus realidades, para reconocerles su identidad. Tenemos que tener un estado sobrio, tenemos que tener un estado eficaz, tenemos que tener un estado equilibrado, y que además tenga las prioridades correctas. Con tanta plata, las prioridades incorrectas, repito, son inmorales. Esa es la única manera de que no volvamos a tener crisis, y de ampliar derechos de manera sostenible en el tiempo, que es lo más importante, para construir lo que anhelamos, que es una sociedad moderna y de iguales. Pareciera que hay una condición en la política argentina, uno no tiene la bola de cristal, pero todo indica que hay una particularidad que ha llegado para quedarse al menos un par de mandatos. ¿Qué es esto de las minorías de las urnas? Estas casas no pueden funcionar en minoría. Necesitan mayoría hasta para iniciar una sesión. Es decir que las mayorías que no nos dan las urnas, las debemos tejer entre nosotros. Lo que no nos da la urna nos lo debe dar la política, dentro de esta casa y en la de aquí al lado de nuestros colegas. Hemos estado a la altura de las circunstancias de cara a la sociedad. Las formas son importantes, porque si además hay incertidumbre económica, no es su mala incertidumbre política, y de cara a la situación que vive parte de la sociedad muy importante, la forma no es una abstracción. Para nosotros la cuestión del hambre no es una cuestión de naturaleza política electoral, es una cuestión humanitaria. Y lo que hoy estamos dando respuesta es a esa situación. Es cierto también de que no es una problemática que empezamos a abordarla ahora. Lo que estamos haciendo es, fundamentalmente acá el 31 de diciembre, es aumentar las partidas correspondientes para que el Ministerio de Desarrollo Social sea lo más eficiente posible. Hay gente que sabe que no le puede llegar ningún servicio público porque no es propietaria, por ejemplo. O quiere dejar de que se la considere, se la estigmatice por vivir en un asentamiento. Y puede ser que esta sea una forma inicial de superar esa estigmatización. Escuchamos ahora las palabras del señor secretario parlamentario Eugenio Enchausti. Hola. Así de siempre. No hay ningún botoncito que apretar, nada. Bueno, en el área parlamentaria es muy poco lo que tenemos que agregar a los logros de la gestión de Emilio Monzó en estos cuatro años que van a vencer el 9 de diciembre. Pero lo más importante para rescatar es que a partir de la propuesta de Mario Negri y el bloque oficialista de que el área parlamentaria se tecnificara o se profesionalizara con la gente de carrera, pero con idoneidad y trayectoria, nos dieron absoluta libertad tanto a Marta Lucheta como a mí para que designáramos directores, subdirectores, jefes de departamento. Y ni el presidente ni el bloque oficialista jamás nos sugirió nombres para cubrir esos cargos. Tampoco recibimos reproche por ocupar cargos con funcionarios que no pertenecían al espacio político de la conducción de la Cámara. Creo que el rescate de la carrera parlamentaria en estos cuatro años va a marcar para el futuro, dado que esta cobertura de cargos ha traído o ha dejado una labor muy prolija que no le ha traído dolores de cabeza ni al presidente ni a la secretaría parlamentaria, tanto en la distribución de proyectos a las distintas comisiones, como en la sanción de las leyes y en las comunicaciones a los demás poderes. Lo único que tendría que agregar en nombre de Marta y mío es el agradecimiento a todos los bloques, porque todos acompañaron la propuesta de que Marta y yo condujéramos el área parlamentaria. Creo que es la primera vez que estos cargos, desde allá por el año 64, cuando ingresé, época de gobierno de Arturo Ilia, que eran funcionarios de carrera, después ya eso no se volvió a poner en práctica y es la primera vez que el área parlamentaria está conducida por viejos funcionarios, perdón, por un viejo funcionario y una joven funcionaria. Muchas gracias a todos y a vos, Emilio, especialmente. Muchísimas gracias, señor Secretario Parlamentario de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación, Eugenio Inchausti. Ahora vamos a escuchar unas breves palabras en la voz del señor Secretario General de la Presidencia, doctor Marcio Barbosa. Hola, muy buenos días a todos. A mí lo que me pidió el Presidente de la Cámara es el agradecimiento a las organizaciones gremiales, pero antes de eso, quería primero agradecerle al Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, por haber tenido la confianza conmigo. Como somos amigos hace mucho, Emilio, muchas gracias, y después de muchos años por haber trabajado juntos. Agradecerle a todos los diputados la paciencia que me han tenido en toda la necesidad que han tenido. Hemos tratado de dar la respuesta gracias a la Secretaría Administrativa lo más rápido posible, pero yo sé que muchas veces han llamado a todos y no siempre he podido atender como me hubiera gustado a todos. Agradecerle a todos los funcionarios que me acompañaron, agradecerle a los trabajadores, y en mi equipo, si no lo odio, voy a que armar porque Florencia agradeció uno por uno, por eso que gracias, Nicolás, Fabián, Julieta, Erika, la gente de Diputados TV, bueno, Aníbal, todo, no me quiero olvidar de ninguno, la gente de la imprenta, que lo vea Gonzalo, a Miguel Peñalba. Agradecerle a Guisarmo Bardón, que muchos del equipo de él, que me ayudó mucho esta transición. Y ahora sí, el agradecimiento de lo que me pidió el Presidente de la Cámara, que era agradecerle a los gremios. Yo sé que fueron momentos, en muchos casos, muy difíciles, y sin embargo han demostrado una enorme responsabilidad institucional. Por supuesto, el agradecimiento a los tres gremios, pero bueno, justamente en APL hay un amigo, un compañero, que nos reto de próspero, una amiga hace muchos años. No, Roberto, fue un placer haber trabajado juntos, no sé, nos conocíamos de antes, pero en otras circunstancias, pero haber estado compartiendo un lugar, como dice el honor del Congreso de la Nación, fue un placer para mí. Después conocí a Claudio Gritos, a Martín, a los dos no los conocía de antes, pero también hemos mantenido una relación, nos han tenido mucha paciencia también en muchos casos. Y bueno, en nombre del Presidente, que después también les agradecerá, realmente nos acompañaron en todos los momentos, y vuelvo a decir, en momentos a veces muy difíciles, que requería mucho apoyo institucional. Por eso que gracias, y los quiero invitar a pasar. Va a tener lugar una entrega de un recordatorio, una placa en reconocimiento al trabajo, al acompañamiento, y el doctor Marcio Barbosa va a ser entrega entonces de unas placas junto al señor Presidente de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Suben por ATE, Secretario General Claudio Gritos, en este caso UPCN, la primera placa para el señor Secretario General Martín Roig. Esta primera placa para el doctor Martín Roig, Secretario General de UPCN. Para ATE, recibe el señor Secretario General Claudio Gritos. Y recibe el señor Secretario General de APL, Norberto Di Próspero. Este reconocimiento, agradecimiento, de manos del señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Emilio Monzó. Quiero compartir con todos ustedes, trabajadores, trabajadoras, que también habrá una placa en reconocimiento a todos los trabajadores que fueron parte de estos cuatro años que será exhibida en el anexo A. Fuerte el aplauso, una vez más, agradeciendo al señor Secretario General de la Presidencia de esta Casa de Leyes, Marcio Barbosa, al señor Presidente, doctor Emilio Monzó, y a los Secretarios Generales de los Gremios, con representación aquí en el Congreso, ATE, Claudio Gritos, UPCN, Martín Roig y APL, Norberto Di Próspero. Vamos a continuar entonces con la presentación de los videos, estos modos audiovisuales que cuentan cómo ha sido toda esta gestión a lo largo de los cuatro años, en esta suerte de balance aquí desde el Salón de los Pasos Perdidos. Vamos a ver ahora entonces el resumen de algunos hitos del trabajo realizado en materia de diplomacia parlamentaria. Vivir en el mundo de hoy implica vivir en un mundo cada vez más globalizado, no estamos solos, entonces no podemos ignorar que existen otros parlamentos y otras gestiones. Todo está interconectado y cada institución cumple un rol. También el Congreso, los congresos en el mundo, tienen un rol en su relacionamiento con sus pares, con los parlamentos del resto del mundo. El otro punto es que la diplomacia parlamentaria también te permite, quizás, llegar a consensos antes que los ejecutivos. Y además, ya desde un punto de vista más global y estratégico, que las cámaras de diputados, los congresos puedan estar conectados, significa también que la democracia está siendo fortalecida en el mundo. En 2018, Argentina fue sede de la cumbre de presidentes del G20. Todo estaba representado en el G20, menos los parlamentos. Y por primera vez se hace el P20, donde se reunieron todos los presidentes de los parlamentos que integran el G20. Esto marca un hito porque es el comienzo y es el principio de algo que seguramente otros parlamentos lo van a tomar como modelo y esperemos lo lleven adelante con la profesionalidad que se hizo en nuestra Cámara de Diputados. Es fundamental que nuestra Cámara de Diputados, que el Congreso, se integre también al mundo, porque es la forma también, no solamente de nutrirnos nosotros de buenas ideas, buenas propuestas y formar parte del mundo, sino de que el mundo conozca a Argentina. Es importante no pensar tanto qué le pedimos los argentinos al Estado para que pueda hacer por nosotros, sino también un poco pensar qué le podemos dar al país. Y creo que justamente los que trabajamos en la Cámara de Diputados tenemos mucho para devolverle al país, sobre todo por el privilegio de trabajar acá, que es algo único. O sea, formamos parte de un organismo que es el corazón de la democracia argentina. El aplauso para la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de esta Casa de Leyes, y por supuesto a su Director General que nos acompaña, el doctor Juan de Diosín Cunegui. Vamos a continuar ahora presentando un video que sintetiza las más de 200 obras realizadas en el patrimonio edilicio de la Cámara y los avances para la recuperación del edificio donde funcionó la histórica confitería El Molino. Nos vemos. En estos últimos cuatro años dimos continuidad al plan de obras comenzado en 2011. Hicimos un plan para los 90.000 metros cuadrados de los 13 edificios de la Cámara de Diputados. Las obras se realizaron en su totalidad con ahorros propios provenientes del Fondo de Reserva. Encaramos obras de fondo que permitieron mejorar la calidad de ilicia y generar espacios saludables para los trabajadores y trabajadoras. Dimos respuesta a las necesidades inmediatas, pero siempre priorizando el largo plazo y las futuras demandas. En el caso del Palacio, las obras se centraron en recuperar el edificio original, adaptándolo a las nuevas necesidades. Con las obras dimos cumplimiento a las leyes vigentes e hicimos un espacio más seguro y accesible. Así logramos realizar 200 obras en el plazo de cuatro años. Acá te mostramos algunas de ellas. Impermeabilizamos más de 5.000 metros de terrazas y azoteas, lo que permitió evitar que se sigan filtrando las oficinas de los pisos superiores. Mejoramos y construimos nuevos plenos que nos permiten proyectar obras futuras y mejorar los servicios actuales. Retiramos las bandejas portacable. Desechamos más de 5.000 metros lineales de cables en desuso, lo que mejoró las condiciones de las instalaciones y le dio seguridad al edificio. Renovamos las máquinas de frío que estaban desde 1983. Instalamos cinco máquinas de tecnología de punta. Compramos tres nuevas calderas. Estas máquinas que nadie las ve están situadas en el sexto subsuelo del anexo A y permiten brindar aire acondicionado y calefacción a las más de 300 oficinas. Construimos un pañuel de materiales y herramientas para ordenar y optimizar las herramientas de los 17 talleres existentes. Las incidencias generadas en materia de problemas eléctricos, plomería, refrigeración, pintura, se redujeron un 60%. En julio de 2018, inauguramos la sede propia del Banco Nación. Esto benefició a todos los trabajadores de la casa, brindando un servicio ágil, cercano y seguro. Adaptamos el auditorio a las normas de higiene y seguridad, logrando un espacio inclusivo y moderno. Renovamos un total de 70 baños y dos vestuarios, brindando instalaciones más cómodas y higiénicas. En el ICAP, construimos tres nuevas aulas y refuncionalizamos el total de las oficinas, interviniendo más de 500 metros cuadrados. El comedor de legisladores volvió a brindar servicios tras años de estar cerrado, generando un lugar de encuentro e integración. Reacondicionamos los espacios de apoyo que brindan servicios de cafetería a los distintos salones y salas de comisión. Pintamos un total de 15.000 metros cuadrados de pasillos y espacios comunes y remodelamos 195 despachos y oficinas. Además, colocamos 6.000 piezas de señalética, lo que facilita la movilidad interna en los edificios y asegura una evacuación ordenada. Logramos habilitar el Jardín Matorno Infantil como escuela segura del gobierno de la ciudad, adaptando sus instalaciones a la normativa vigente. La inclusión fue siempre prioridad para nuestra gestión, por eso cumplimos el artículo 179 de la Ley 20.744 al construir la sala de familia ubicada en el anexo C. Instalamos 131 puntos de acceso inalámbricos nuevos, alcanzando el 80% de la cobertura de los espacios físicos de la Cámara. Actualmente contamos con el 75% de la infraestructura de red actualizada a las últimas tecnologías disponibles. Instalamos el techo hidrófugo, adecuamos la instalación eléctrica para mayor seguridad y preservación del equipamiento informático de alta complejidad. Registramos más de 18.500 ingresos y egresos de vehículos con el nuevo sistema de reconocimiento de patentes. Instalamos nuevas pantallas LED de alta definición en el recinto para mejorar la visualización de discursos y votaciones e incorporamos nuevas cámaras inteligentes en las salas de comisiones. Con nuestro equipo de restauradores realizamos el mantenimiento de un total de 4.987 paños de vitrales, equivalente a 750 metros cuadrados restaurados. Además, realizamos el mantenimiento de 1.600 metros cuadrados de mármoles, restauramos más de 700 metros cuadrados de pisos de madera y 72 arañas y apliques de bronce. Documentamos y registramos todas las intervenciones, lo que facilita la continuidad del plan de obras. Asimismo, actualizamos y completamos los planos de las instalaciones de los 50.000 metros cuadrados del anexo A. Continuamos con la obra del recinto de diputados, restaurando solados, consolidando muros de los semiciclos y restauramos el estrado y mástil principal. Después de más de 100 años, finalizamos la construcción del palacio de todos los argentinos y argentinas. nine. Trabajé de Metre desde el año 70 hasta que se cerró en el año 97. Es una alegría ver esto, unos recuerdos hermosos, una emoción muy grande. Me encanta que la noche de los museos te dé esta posibilidad de conocer. Soy muy, muy feliz de estar acá. En este lugar se preparó el catering para mi casamiento hace 53 años atrás. Yo soy de Buenos Aires de toda la vida y me parece una pena no haberla conocido antes. El viernes 28 de septiembre de 1973 nos casamos y la fiesta de casamiento la hicimos en el salón del primer piso de esta confitería. Por eso, para nosotros tiene un valor muy especial, volver a recordar toda esa hermosa historia. Mi abuela, la madre de ella, se casó acá en 1925. Este lugar representa mucho porque fue la vida de mi papá, lo amo con todo, lo amo de corazón. Él le dedicó su vida, ese es el mejor recuerdo que tenga, la familia que había en el molino. Mi nombre es Ricardo Angelucci, soy secretario técnico administrativo de la Comisión Bicameral, administradora del edificio del Molino. El valor del edificio no son solamente sus paredes y sus componentes arquitectónicos, sino que quizás el valor más significativo del edificio son los componentes inmateriales. Son los componentes que tienen que ver con su historia, con su vínculo con la política, con su vínculo con la cultura, con su vínculo con la vida. Con la vida en una sociedad de los años 20, de los años 30, en esta ciudad, en una ciudad que se expandía como una gran urbe en Latinoamérica. Todos los trabajos e intervenciones que se realizaron en el Palacio o en cualquiera de sus dependencias anexas, no solo dieron respuesta a lo que son las necesidades inmediatas que se presentan a diario, sino que también buscamos contemplar aquellas demandas que necesariamente van a presentarse en un futuro. Todo esto fue gracias al trabajo transversal, al profesionalismo de todos los equipos técnicos que integran la Secretaría Administrativa y así también al acompañamiento de nuestras autoridades, de los gremios y de todos los diputados y diputadas que integran esta Cámara. Sin dudas, la Cámara de Diputados es un edificio vivo y eso conlleva una gran responsabilidad que es la de poder resguardar el patrimonio de todos los argentinos. Escuchamos a continuación las palabras del señor Secretario Técnico de la Comisión del Edificio del Molino, Contador Nacional Ricardo Angelucci. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero voy a hacer una pequeña digresión porque la verdad que es un orgullo poder ver, como se decía recién en el video, que muchas de las tareas arrancadas allá por el 2011, que realmente planteaban la necesidad de reformular este edificio porque claramente había quedado abandonado y si se quiere había sido producto de aquella visión que nos atravesó por los 2000 sobre el alto cuestionamiento a la política. y este edificio había sido de alguna manera un ícono de ese deterioro que había sufrido la clase política con los estertores posteriores al 2001 y estaba abandonado y pudimos iniciar una tarea de reconstrucción que afortunadamente tiene continuidad y da sentido a esto que muchas veces decimos que son esas políticas de Estado que van más allá de los partidos políticos y de las autoridades que circunstancialmente, como decían recién, estamos a cargo de esto. Así que primero un orgullo de haber sido parte también de ese proceso. En segundo lugar, lo mío es una breve parte de la gestión, apenas me incorporé hace 14 meses, 15 meses a la gestión con esta tarea puntual que tiene que ver con la recuperación del edificio del Molino. Y la verdad que es una tarea que tiene una alta significancia porque veíamos todos los que han pasado por acá, hay muchos más los que tienen años como Eugenio y hablábamos hace un rato y que eran parte de esa vida, de lo que sucedía acá enfrente y de golpe un día se cerró y nos acostumbramos a ver un edificio que se iba derrullendo y ante nuestros ojos parecía que se caía y que nadie tomaba alguna actitud para poder resolver ese problema. Y la verdad que, bueno, con todo el esfuerzo hacia finales del periodo de gobierno anterior se logró la sanción de la ley de expropiación declarando utilidad pública y sujeto a expropiación por parte del Estado. Esa misma ley había establecido que el Poder Ejecutivo tenía que terminar el proceso expropiatorio y que terminado ese proceso tenía que transferir la propiedad al Congreso de la Nación. Y que ese Congreso de la Nación tenía que definir una comisión administradora integrada por los presidentes de la Cámara y los presidentes de las comisiones de Cultura y Educación para poder avanzar en esa recuperación del edificio. Y también decía que había que recuperar lo que era la histórica confitería y que el resto de los espacios tenían que estar dedicados centralmente al rescate de los valores culturales y al museo histórico de ese edificio. Y la verdad que más allá de los avatares y de los tiempos, el 2 de julio del 2018 recibimos la llave, para decirlo en términos bien inmobiliarios, nos dieron la llave de la puerta para entrar a ese edificio. Y la verdad que entrar a ese edificio y recordar hoy provoca primero una tremenda angustia para los que entramos. Haber visto lo que encontramos, porque eso fue un edificio que no solamente estuvo abandonado 22 años y cerrado, sino que mucho antes ya los actores privados habían tenido un dejo de abandono sobre el edificio, y esos 22 años cerrados en esta esquina emblemática de Callao y Rivadavia, naturalmente originaron que el edificio fuera intrusado, que el edificio fuera saqueado, que el edificio fuera perjudicado en todos sus componentes. Haber entrado en ese momento caminando, como digo siempre, como si camináramos en la luna porque estaba lleno de vidrios, de pedazos de madera, de chapas, de roedores y de lo que se imaginen, más de 20 colchones, 430 metros cúbicos de residuos, tiramos en los primeros dos meses, la verdad que provocaba un gran dolor, pero también provocaba un gran desafío. El desafío era mostrar que desde lo público se puede recuperar un edificio que fue privado y abandonado, y recuperar un edificio que es contemporáneo a esta casa. Ese edificio se terminó en el mismo momento que se terminó el Palacio Legislativo. Fue parte de la apertura de la Avenida de Mayo que terminaba en esta esquina, y aquellos inmigrantes que habían soñado esta instalación de esa confitería emblemática en la esquina de Rodríguez Peña lo trasladaron hasta esta esquina de Callao y Rivadavia, y no contento con la grandeza de su proyección gastronómica, construyeron ese símbolo del Art Deco. El edificio es un edificio declarado Monumento Histórico en el año 97, es uno de los 140 edificios que Argentina propuso a la UNESCO para ser declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, que en este momento se está tratando, o se va a tratar el próximo año, y es un edificio que encierra, como brevemente decía recién en el video, una historia sin igual, porque encierra entre sus paredes una historia arquitectónica, más de 1200 metros cuadrados de vitrales, de los cuales recién ahora se pueden ver algunos porque estaban ocultos tras la suciedad. Una cúpula que tiene 72 metros de altura y que es paralela a la cúpula del Congreso, y que les digo que se van a asombrar el día que puedan subir, los que hemos subido hasta allá arriba, la vista que tiene ese edificio desde todo Buenos Aires es alucinante. Un edificio que tiene materiales nobles de aquel momento, que fue construido mientras el mundo estaba en guerra, con lo cual muchos materiales llegaron de Europa y muchos otros materiales que venían de Europa se hundieron en el medio del océano y fueron reconstruidos con otros materiales que se fueron encontrando por acá. Pero un edificio que además tiene una historia viva, como digo, es concomitante a este edificio, por lo tanto la historia política del Molino es inescindible de la historia política del Congreso Nacional. No existía el anexo, no existía en el resto de los edificios y por lo tanto el Molino era la tercera cámara. A veces como excusa, como el caso de Palacio que lo usaba para tomarse unos cuantos coñac, pero también políticos del fuste de Lisandro de la Torre o a posteriori del propio Arturo Ilia. Fue un edificio que sufrió los embates del primer y trágico momento del 6 de septiembre de 1930, cuando el gobierno radical fue expulsado por el golpe militar y los cadetes bombardearon o de alguna manera ametrallaron el palacio y el molino y desde allí se repelía ese ataque, con lo cual hay restos, hay vestigios de ese momento. Pero también fue el lugar donde Gardel con su amigo Leguizamo venía naciduamente y en homenaje a su amigo Gardel hizo preparar el famoso postre Leguizamo. Fue el lugar donde Roberto Art escribía, pero también fue el lugar donde las costumbres que tenían que ver con el mundo del trabajo pueden ser vistas en su evolución, porque se trabajaba en el subsuelo del molino. Yo quisiera que ustedes hoy vean cómo son las condiciones laborales en las cuales más de 80 personas trabajaban en el subsuelo del molino y todo lo que se puede rastrear a través de la historia. Por ejemplo, que en ese subsuelo trabajaban hombres y no podían bajar mujeres, que las mujeres tenían un espacio aparte, incluso un teléfono aparte. Bueno, toda esa historia es la que estamos tratando de tejer y reconstruir en esta reconstrucción del molino, porque la verdad que nos parece que no podemos ser indiferentes ante este pedazo de historia que está acá, acá enfrente, a apenas 20 metros. Se está yendo un trabajo de arqueología urbana que permite rescatar todo esto, hemos recatado más de 16.000 artículos que van desde recetas y etiquetas de marcas que existían en 1920 hasta recetarios de cocina de 1930, 40 o 50 o hasta botellas de distintos productos de las mismas décadas o vestigios de los que permite reconstruir lo que era la vida de la sociedad en aquel momento, porque en los pisos superiores era un edificio de renta. Y como digo siempre, aunque parezca a veces superfluo, en un momento de tantas necesidades, ocuparse de un emblema que tiene más que ver con lo arquitectónico, yo creo que por el contrario, es un deber, como ciudadanos de este país, recoger todas esas miguitas que fueron sembrando las generaciones anteriores y que nos fueron dando indicio de la evolución de la vida en esta sociedad que hicieron este país posible con las grandezas y las miserias a las que llegamos hoy y de las que somos parte. Así que bueno, esto es un poco la tarea del molino, yo no quiero terminar y me voy a permitir hacer dos digresiones particulares. La primera tiene que ver con que, como dije anteriormente, esta es una comisión bicameral integrada por los presidentes de las cámaras y los presidentes de las comisiones de cultura y educación de las dos cámaras. La verdad que diversos fueron los avatares que hicieron que la constitución de la comisión no tuviera el apoyo absoluto de todos los que tendrían que haber tenido ese apoyo. Pero en ese marco particular quiero destacar la voluntad política, la decisión política del presidente de la Cámara, de Emilio Monzó, que se hizo cargo, que decidió ponerse al frente de que esto era una tarea a encarar y que habría que llevar adelante. Y en ese marco de la decisión política y de ponerse a cargo, me parece también muy particular destacar la generosidad, porque en esa decisión también le ofreció al diputado Daniel Filmus, que no pertenecía a su misma fuerza política, la presidencia de la comisión, Daniel Filmus es el presidente de la comisión, y a mí mismo, que quizás he estado identificado con una anterior gestión, ser parte también de esta recuperación. Así que por la decisión política y por la generosidad, particularmente muchas gracias a Emilio. La segunda digresión tiene que ver con algo más personal, pero todos los que ya me han escuchado y ha pasado el tiempo saben que no creo en los logros personales, circunstancialmente me toca estar acá. La verdad que toda esa tarea que está ahí, que es inconmensurable, que se hizo nada más que en 14 meses, eso que ustedes ven de la noche de los molinos, de la noche de los museos, donde las dos veces fuimos los más visitados de todo el recorrido, solo fue posible con un equipo. El equipo de personal de la casa, que no dudó en ir conmigo a encarar esa tarea, que no dudó en instalarse ahí, con las pulgas, con las ratas, sin medios, hasta que logramos ponernos en condiciones, y que como digo siempre es el mejor equipo de todos, porque es el mío. También en ese marco, al equipo de restauradores, al equipo de restauradores que los juntamos por distintos motivos, se fueron juntando sin que los conozcamos, y la verdad que han demostrado que tienen una voluntad y un esfuerzo inquebrandable. No hemos tenido ni un inconveniente con los 30 y pico restauradores que están haciendo aquella tarea. Pero también, como siempre sucede en los equipos, los equipos se construyen de buenos jugadores, pero hay otra parte de los equipos que tiene que ver con la mística, que los hace invencibles. Esa mística que hace que uno tenga esa empatía, que como digo siempre entiendo la empatía con esta cuestión de sufrir por el otro y gozar con el otro, y estar ahí, cabeza a cabeza, espalda contra espalda. Y a veces los equipos tienen inconvenientes, y nosotros tuvimos un gran inconveniente, que fue la muerte de uno de nuestros mejores jugadores, quizás del capitán, por ahí de, como se dice a veces, el técnico adentro de la cancha. Superamos esa etapa, y les agradezco a todos los que me ayudaron a superarla, pero por supuesto, para ese Quijote y Sancho Panza, capaz de encarar con la lanza los molinos de viento, vaya la redundancia, vaya la metáfora con el molino, Miguel Mármora presente. Muchísimas gracias, Ricardo Angelucci. Técnico, secretario técnico de la comisión del edificio del Molino, y por supuesto con este aplauso, el recuerdo, ¿no es cierto?, para el compañero Mármora. Seguimos con este balance de gestión, y ahora vamos a escuchar las voces de nuestros secretarios, de los gremios que nos representan a nosotros los trabajadores. En primer lugar, vamos a invitar a subir aquí, para unas breves palabras, al señor secretario general Martín Roig, de UPCN. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Voy a hacer honor a la brevedad, agradecer a todos los compañeros aquí presentes, a los trabajadores. Quizás hablar primero a veces me cuesta, porque no puedo dejar de hacer una referencia a una cuestión quizás que ha sido semántica, pero que está escrito en los libros. Florencia lo explicó bien, pero como representante de los trabajadores, a los trabajadores no nos gusta que se exhiban las reducciones de la planta, las reducciones de personal como un logro. Entiendo que no fue así, Florencia lo explicaste bien, sino que tiene que ver con un proceso que se llevó adelante, donde muchos compañeros se retiraron antes de la jubilación y demás. Pero bueno, no lo tomen como una crítica, sino como una construcción hacia este trabajo que hemos hecho estos cuatro años. Guilla sabe bien, Emilio también, como hemos empezado en este mismo salón, con los tres sindicatos, quizás en una pelea que nos ponía de cara a un inicio de gestión bastante turbulento. Y la verdad, después de estos cuatro años, yo quiero agradecerle como representante de los trabajadores de la Unión del Personal Civil de la Nación, a Emilio, a Florencia, a Guillermo, a Marcio y a todos sus equipos, porque han trabajado en eso, que sí han expresado muy bien en el video, que han sido los consensos. Muchas veces no hemos estado de acuerdo, muchas veces las vicisitudes del país nos han llevado a tener que, a nosotros los trabajadores, tomar acciones más concretas para defender nuestros salarios y a ustedes, desde la política, tener que también ponerse a ver si es más reacios por los que les bajaban del gobierno nacional. Creo que entre todos hemos logrado construir esos acuerdos, esos consensos. Creemos que, y estamos convencidos que hemos tenido los mejores acuerdos salariales y en eso, Emilio, has tenido mucho que ver, así que los trabajadores te lo agradecemos. Así que, en estos cuatro años que fueron muy difíciles para nosotros y años difíciles que se vienen por delante, estamos convencidos que vamos a poner la Argentina de pie y que entre todos vamos a seguir construyendo esos consensos para que los trabajadores cada vez seamos más y no menos. gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Martín Roig, secretario general de UPCN. Y ahora vamos a escuchar al señor Claudio Britos, secretario general de ATE. Así me dejó el macrismo por cualquier lado. Yo quiero agradecer. No hubiese habido balance de gestión 2015-2019 si no hubiésemos sido nosotros los trabajadores y trabajadoras de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Me acuerdo la primera reunión que hizo referencia recién Martín. Un 15 de diciembre fue. Donde los sindicatos, los tres sindicatos paritarias tuvimos que tomar pasos perdidos porque dejaban cesante una gran cantidad de compañeros. Pasaron cuatro años y para nosotros los compañeros trabajadores del Estado no somos un gasto. Como a veces se puso en vilo el Poder Ejecutivo Nacional. Voy a rescatar una palabra que hace poquito dijo Emilio Monzó en el acto de los 100 años de la imprenta. Mientras el diálogo y el consenso acá no hubo grietas. te agradezco Emilio porque esas palabras me quedaron grabadas. Uno que viene de un distrito yo soy de La Matanza discúlpenme que tuvo que ver mucho con la política nacional. creo que en estos cuatro años nosotros los dirigentes sindicales los dirigentes políticos y los dirigentes empresarios vamos a tener un gran desafío si queremos sacar la Argentina de pie o la vamos a seguir hundiendo. Por eso el diálogo y el consenso es fundamental y vos Emilio que venís de Extracción Peronista lo ha demostrado en la Honorable Cámara de Diputados. Te agradezco de corazón pero la responsabilidad es muy grande. Nos pueden hablar de numeritos pero nosotros los trabajadores somos de carne y hueso. Necesitamos y avanzamos y acompañamos la gestión como lo dijo el compañero Marcio como lo hicimos con Guille el sataná de la plata así nos conocimos y el mayor de los respetos Guille. Creo que nosotros los dirigentes sindicales tenemos la doble responsabilidad no solamente ir a la paritaria a discutir el salario sino también las condiciones de trabajo. Por eso celebro que acá en la Cámara de Diputados esté la Comisión de Higiene y Seguridad para poder hacer estos logros que lo vimos en el video. También el protocolo de violencia laboral con perspectiva de género porque durante muchos años que se ponía la tierrita abajo de la alfombra. para mí el feminismo no es una moda por eso quiero agradecer y convalidar el trabajo de todas las compañeras de la Honorable Cámara de Diputados que han logrado un pasito más para una Argentina mejor y como todo peronista yo quiero una patria libre justa y soberana. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Claudio Brito Secretario General de ATE y ahora escuchamos al señor Norberto Di Próspero Secretario General de ATE Hola, buen día compañeras, compañeros Presidente de la Cámara Emilio Monzó compañero diputado compañero significa compartir el pan así que no es un término necesariamente que proviene del peronismo si bien lo usamos los que militamos en el peronismo a todas las autoridades yo creo que se dijeron muchas palabras muchas y creo que hoy no es un día para discurso político no es un día ni para recriminar ni para decir cómo empezamos pero sí para decir cómo terminamos y creo que terminamos de la mejor manera que no nos imaginamos que íbamos a terminar así cuando empezamos pero no me gusta recordar cómo empezamos me gusta recordar esto cómo terminamos y la verdad que la primera vez que terminé una gestión y me entregué una placa a mí como Secretario General por ende a los trabajadores y si bien el balance fue técnico yo le hago una valoración política el balance en que repercutió la parte técnica políticamente a los trabajadores y fue mezquino desde los políticos porque hay muchas cosas que de los políticos no se dice que repercutió a favor de los trabajadores como por ejemplo lo que se hizo al inicio con Guillermo Bardón en la imprenta y después con la continuación de Marcio a lo mejor si lo digo meto la pata desde el punto de vista político pero se hizo mucho y mucho a favor de los trabajadores muchísimo a favor de los trabajadores contratados transitorios y que se le modificó la situación de revistas cargos confirmación de cargos de categoría la tecnificación de la imprenta porque se hizo un balance de gestión de la cámara que es lógico pero diputado también administró la imprenta del congreso que tendría que estar dentro del balance de gestión de los cuatro años de Emilio Monzó que se separa de la cámara de diputados pero que tiene que ver y mucho y también se hizo mucho con lo que tiene que ver como se pudo de la manera que se pudo dentro de la coyuntura política social y económica dentro de estos cuatro años con los trabajadores de la cámara de diputados no solamente desde los técnicos desde los números y del montón de cosas que se dicen ahí sino también desde los políticos también quiero felicitar de todo corazón a todos los trabajadores porque demostramos el sentido de pertenencia que tenemos y estos cuatro años los mostramos más que nunca porque no nos importó la gestión porque lo que dice Florencia es verdad venga la gestión que venga si va bien nos va bien a los trabajadores felicito a todos los directores y a todas las direcciones y a todos los trabajadores todas las direcciones pero hay direcciones que son las que ponen el cuerpo en los momentos más difíciles la de servicios generales la de seguridad la de los compañeros cuando hay sesiones bravas que tienen que salir poner el cuerpo estar en la valla estar 48 acá adentro a esos compañeros les agradezco de corazón porque lo hace con un sentido de pertenencia y no le importa quién esté de presidente de la cámara o quién esté de funcionario o cual sea la gestión lo hacen porque tienen un sentido profundo democrático porque están orgullosos y estamos orgullosos de ser trabajadores legislativos a esos compañeros y a todos los compañeros legislativos les agradezco el esfuerzo que hacen desde siempre yo entré en el 84 hace 35 años con solo 19 años fue una me hacía acordar que entró con 24 yo tenía 19 cuando entré a la biblioteca me hizo entrar Lorenzo Pepe todavía vive un viejo peronista todavía vive habla y bien y dice y yo no quiero recordar cómo empezamos si bien todos lo recordamos quiero recordar cómo terminamos y es fantástico que terminemos así es fantástico que terminemos así algunos pueden estar de acuerdo con alguna cosa otros no pueden estar de acuerdo con otra cosa cada uno puede tener su opinión pero no es para decirlo hoy acá hoy acá es para agradecer y yo te agradezco a Milo y a todo el equipo y a todo el equipo por la permanente voluntad que tuviste de consenso y de que no exista esta grieta a Florencia a Marcio a Inchausti y a vos Florencia te agradezco también especialmente a pesar de decir de tu juventud le pusiste el cuerpo siendo muy chica le pusiste el cuerpo a todo esto sin sin conocer fuiste aprendiendo y y supiste escuchar supiste escuchar y fuimos intercambiando y así fuimos fuimos recorriendo estos cuatro años y Marcio un viejo amigo compañero militante con mucha experiencia Guillermo al principio Guillermo al principio que fue también fundamental para que armemos esto este ida y vuelta hoy nos lleva a que terminemos así es fantástico que terminemos así no es común que terminemos así no es común que terminemos así todos los trabajadores los tres sindicatos las autoridades de cámara sería fácil hacer hoy un discurso cuando una gestión se está lleno y entra otra gestión de otra ideología política no, yo no quiero hacer un discurso yo le agradezco a esta gestión y le digo que estoy orgulloso de estos cuatro años que hicieron en la cámara de diputados y los vamos a recordar agradecemos agradecemos las palabras del señor secretario general de APL Norberto Di Próspero y a continuación escucharemos las palabras del señor presidente de la honorable cámara de diputados de la nación diputado nacional doctor Emilio Monzó bueno buenos días buenas tardes a todos tengo acá quería seguir un orden y tengo escrito el discurso no sé si lo voy a retomar creo que no por lo que he escuchado anteriormente a veces cuando improviso empiezo a jugar al fleje y digo alguna cosa que no corresponde políticamente pero voy a jugar a ese riesgo primero agradecer a todo a todo el equipo a todo el personal de la cámara que como les dije el primer día y va a haber en alguna foto cuando yo estaba en esa bandeja como asesor de Durañón y Bedia quien fue quien me enseñó a querer este recinto en ese momento las sesiones eran prácticamente nocturnas terminaban a las 5 o 6 de la mañana yo me quedaba en esa bandeja observando todos los discursos admirando a los diputados Graciela no quiero con esto vender los años ya la admiraba como legisladora Mario Negri también era diputado nacional y aprendí mucho de ellos aprendí mucho del manejo del cuerpo del recinto de un lugar colegiado de que el consenso y el disenso es algo permanente y uno tiene que jugar con ese equilibrio especialmente cuando le toca presidir la cámara de diputados a ellos a los presidentes de los diferentes bloques a Pablo Koziner a Rossi a Gioja que lo tengo acá como ex gobernador a Graciela en nombre de ellos a Mario Negri a Nicolás Mazot les agradezco mucho a los diputados haber tenido paciencia en esa educación rápida que tuve que tener para poder manejar esta cámara de diputados pero si hay una palabra que estuvo dando vuelta hoy por acá y que fue el consenso el consenso en la cámara el consenso con los trabajadores y la verdad que esa palabra es la que nosotros cada vez más tenemos que pregonar porque el país no está bien yo tuve mucha ilusión de que en estos últimos cuatro años poder volver a recuperar y hay algunos abrazos de políticos importantes en la unidad de los argentinos y tengo que decir lamentablemente que eso todavía no ha ocurrido me duele mucho que todavía la Argentina no esté unida me duele mucho que no hayamos eliminado la grieta todavía y tengo muchas esperanzas y voy a colaborar para cualquier gobierno pero para el gobierno que viene pueda lograr la unidad nacional de los argentinos y que dicho esto quiero destacar que acá hay un punto de origen en esta gestión que fue la transición y que es el punto de origen que imagino para el próximo gobierno, me imagino para lograr esa unidad nacional. Yo sucedí a un muy buen presidente de la Cámara de Diputados, que fue Julián Domínguez. Y me puso la vara en un lugar bastante alto, pero fue mi primera hoja de ruta, el trabajo de Domínguez. Yo no salí a ver dónde estaban los defectos de Domínguez para sacar crédito en la gestión nueva. Yo fui y aprendí de las cosas buenas que hizo Julián Domínguez y a partir de esa raya nosotros empezamos a trabajar. Y creo que ese es el primer punto para lograr los consensos. Y cuando comencé a trabajar y cuando pensé en el equipo, y acá es el segundo punto, aquí en esta casa había tenido un rol preponderante Ricardo Angelucci. Ricardo Angelucci fue mi viceministro en Agricultura en la provincia de Buenos Aires, así que nos conocíamos desde esa gestión. Quizás con pensamientos ideológicos distintos, pero yo nunca pude poner esa diferencia por encima de la capacidad y la honestidad de Ricardo gestionando la administración pública. Para mí fue un lujo encontrarlo casualmente nuevamente acá. Y lo primero que hice es convocarlo. Y le dije a Ricardo, por favor, busca un desafío en esta casa, que vos sos un capital que quiero aprovechar. Y reconozco tu honestidad, tu capacidad, tu laburo, y quiero que eso, el Estado, la casa, lo vuelva a aprovechar. Así que... Ricardo fue parte de este equipo. Luego, Marcio Barbosa, amigo mío, personal de hace mucho tiempo. Viceministro de Florencio Randazzo, también del gobierno kirchnerista. Más peronista que kirchnerista, voy a reconocer. Pero que venía de una gestión del gobierno anterior. Tuvo a cargo, lo que ustedes ven hoy, el avance que hubo en documentos y pasaportes que tuvo el país en esos cuatro años, tuvo mucho que ver Florencio, pero tuvo mucho que ver la capacidad de gestión de Marcio. ¿Cómo me iba a perder yo la oportunidad de que Marcio quede afuera del Estado con esa capacidad? Y, por supuesto, con el afecto personal. Pero primero estaba lo otro. Lo fui a buscar, agotado, Marcio, de la gestión. No quería saber nada. Y yo le dije, por favor, vení, aunque sea ayudar a Florencia en estos primeros pasos, pero no te quiero perder, no quiero perder la oportunidad de tenerte en esta gestión. Así que también, sin fijarme procedencia, ideología, lo fui a buscar a Marcio Barbosa. Y nosotros aportamos la juventud y el PRO con Florencia Romano. Es decir, que estaban todos los espacios políticos, más la experiencia parlamentaria de un dirigente radical. Y de Marta, dirigente, no dirigente, pero simpatizante peronista. Es decir, que acá estaban representados todos los partidos políticos, pero sí acá estaban representadas las mejores personas para ocupar las fusiones que llevaron adelante esta gestión y que tuvo este éxito que ustedes acaban de ver. ¿Por qué digo esto? Porque sueño que en Argentina también comiencen a elegirse los funcionarios de esta manera. Si nosotros caminamos en este sentido, seguramente las consecuencias de eso va a ser la unidad nacional. Llevamos muchos gobiernos que son tomados y que es una tentación que tenemos permanentemente por la Corte o por los obsecuentes. que tienen un elemento narcótico que es la adulación al líder y que lo atrapan porque el líder está observado permanentemente por todos ellos y él pocas veces puede observar uno por uno. Es la del carcelero que los rotan porque el preso los puede manejar de su propia celda. Eso le pasa al líder en la administración pública y eso es lo que tiene que estar siempre alerta. Porque lo obsecuente en esa adulación lo que consigue es perdurar en el cargo, pero principalmente lo que consigue en esa adulación es llevarlo a una zona de confort, es llevarlo a fanatismo, es llevarlo a aislarse al líder de la realidad. Tenemos que terminar con ese tipo de gobiernos y tenemos que empezar a colocar funcionarios que legitimen, que tengan como estos funcionarios responsabilidad, prestigio propio, porque si el funcionario tiene prestigio propio hay que convencerlo, no hay que ordenarle, porque el funcionario con prestigio propio siempre va a mirar a la gente. Dicho esto, quiero ahora sí agradecer a todos a este equipo incansable que le he dedicado tanto tiempo a mi gente, acá está mi equipo más cercano, Marcelo, Guillermo, Seba, Nico, que está en Estados Unidos, que por suerte vuelve, adelantó el viaje pasado mañana, estamos con muchas ganas y mucha ansiedad que vuelva, a Silvia, Los Penato, ese es mi equipo que está siempre conteniéndome en las buenas y en las malas, un equipo no obsecuente, duro, difícil, me pelean, discutimos, pero eso me enriquece. Quiero agradecerle a mi familia y quiero agradecerle a todos ustedes por acompañarme estos años. Gracias. Gracias. con las palabras del señor presidente de la honorable cámara de diputados de la nación, diputado nacional, doctor Emilio Monzó, damos por concluido el balance de gestión 2015-2019. Muchísimas gracias una vez más a todas las autoridades, los funcionarios, funcionarias, trabajadores, medios de comunicación, a todos aquí presentes por haberlo hecho posible una vez más. Gracias. 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 Muchísimas gracias nuevamente, que tengan todos muy buenas tardes y recuerden, siempre son bienvenidos en nombre de la honorable cámara de diputados de la nación. Gracias. 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 Gracias.